hola cómo están aquí de nuevo aquí cocinando unas albóndigas miren las hice las albóndigas de res llevan caldito llevan verdura calabaza lleva cebolla tomate ajo lleva apio algo diferente muy ricas chile verde quieren entonces a las les puedes poner salsa les puede poner los chiltepines estos son los chiltepines de sonora este es para para molerlo para que no te enchile los dedos y con esto se mueve y ya se lo pones aquí mis hijos usan mucho estos en todo lo menudo en pozole en lo que quieran en caldos usa los chiltepines dejarían de tener una madre de sonora verdad entonces a las las invito para que vean mi canal y vean cómo van a quedar las cómo hice las albóndigas porque muchas veces me preguntan y yo les digo pues no puedo darle toda la receta vayan a mi canal porque a veces que no tengo tiempo para estar escribiendo pero con mucho gusto vayan a mi canal y vean cómo se hacen y qué fáciles son de hacer toda esta todas estas comidas que yo estoy haciendo a mí no se me hacen difícil si a mí me hubiera enseñado antes mucho antes de haber aprendido pero este que les iba a decir estoy esté muy contenta y vamos a ver las recetas estas y después van a ver unas pláticas que tenemos unas charlas muy amenas acerca del testamento de jenny tú que estás a veces juzgándote diciendo para dónde está quién lo tiene quién se quedó con el dinero míralo miralo y vas a ver cómo lo hicieron porque yo no mis manos no las metí ahí pero sí he hecho vídeos he hecho para ellos entonces para si quieres saber vayan al día de las albóndigas ese día va a estar algo bueno nos preguntan que dónde pueden conseguir esos chiles los chiltepines son de quiera pero estos son de sonora pero aquí los venden también los venden en tijuana en las tiendas mexicanas más bien los tienen porque si son picosos se hace salsa de chiltepín también yo compro salsas que ya trae chiltepín también y éste los curten los hacen curtidos verdes cuando están verdes y hay que bueno saben bien bravos y ahorita que yo no puedo comer chile pues todo se me antoja de quién es el platillo favorito las albóndigas este platillo le gusta a rosy y le gusta a jacqueline pero ahora no ha venido jacqueline a ver si me escucha para que venga que venga y se coma unas porque si le gusta pero andan en una dieta y dice abuela le comete la pura carne pues batallamos ni modo así es justo como les gustan o es otro estilo porque hay albóndigas más secas no sí pero no hay una le gustan así en caldo les gustan y le gustan en chile colorado también las hago en chile colorado estilo así sonora las hacen en chile colorado y salen bien ricas bien sabrosas salen que bueno aquí le están mandando muchas estrellas que que no le gusta ponerle a las albóndigas pues a mí no me gusta ponerle hierbabuena no me gusta ponerle pasote hay de gustos a gustos así que que me van a decir a mí allí le faltó la hierbabuena no es que no se la pongo y porque lleva buena venden en la tienda y yo tengo una ahí afuera pero no 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 le pongo entonces ni le pongo de pasote porque se me hace un aroma muy fuerte y no sé me están preguntando que si son muy picosos esos chiles si son picositos póngale nomás 12 pero a las que les gusta lo bravo se los ponen también a los amariscos me están preguntando cuál es el plato favorito de jenny no no ella tenía muchos favoritos era muy buena para comer muy buena para comer todo comida pero llegaba buscando frijoles llegaba buscando salsa y va buscando queso y con eso la tenía contenta hasta eso que no me pedían y me exigía mucho que era lo que más comían los hijos de los ribera porque más bien ellos nacieron aquí la mayoría entonces comían pura comida mexicana o más comida americana pues no jenny les hacía comida mexicana y americana de las dos les hacía pero pues ya ves ahorita los chamacos quieren comer puro puro de la calle pura comida que tiene muchas grasas saturadas y ni saben lo que tiene de grasa de mantecas y nosotros en la casa le ponemos que el aceite así que están preguntando por frijoles puercos como le hacía a jenny para que los inviten en estos días oye va a salir el vídeo de los frijoles puercos estén estén al pendiente para que vean que no es ni tanto trabajo porque los vas a meter al horno es más que llevan llevan chorizo llevan llevan tocino llevan jamón llevan queso blanco queso amarillo manteca de puerco y tantito chile colorado si quieres le puedes poner hasta mantequilla quedan bien ricos perfecto aquí le están mandando saludos hasta desde italia ahorita le están viendo de italia wow desde italia es maría un saludo hasta y hasta italia que dios me los bendiga a donde quiera que anden cuál era el plato que más le gustaba a don pedro que usted le cocinara yo ni me acuerdo yo ni me acuerdo se me olvidó quedó en el pasado no pues de todo le gustaba era muy exigente con los frijoles diario tenía que cocer frijoles yo hubiera o no hubiera porque porque los quería enteros y no los quería que estuvieran decía que babosos que van a estar babosos pero pues así él decía y pues que le cocinaba el chile el huevo con chile también le cocinaba y eso le gustaba él era codo con usted o de repente si le invitaba cositas o no él nunca me limitó a mí echar a mentiras dijera mentiras que él me limitó con dinero nunca nunca yo trabajaba la cuenta de los dos aquí pones tu dinero acá pones el tuyo lo ponemos junto y lo gastamos junto cuando estábamos entonces así debe de ser debe ser un matrimonio debe estar junto en todo en todo claro que a veces te puedes echar tus clavados y robarte tu dinerito verdad pero pero debe de ser así debe estar este deben los dos compartir compartir todo compartir la las lágrimas compartir las enfermedades compartir el dinero compartir todo le están preguntando que cómo haría un cevichito o un cóctel de camarón para este calor ay pues si lo se los hago el jueves se los hago un ceviche de camarón la otra vez hice uno bien rico que ni pensé que me iba a salir bueno pero estaba bien sabroso y por cierto que le puse camaronazo entonces eso le puse así que está rico con mucho limón y salsa chiltepín si quiere si quieren chiltepines también entonces coman vamos a ver qué rico está fresco y también el camarón el ceviche pues lo pueden cocer en limón con cebollas moradas con salsa con chile puede ser con chile este de este yo lo he visto con esto los los bolcajetes así con este entonces con estos chiles con chiltepines o con chiles japonés o con chiles serranos con todo el chile bravo que le quieran meter salen buenos le mandan saludos desde guadalajara y dicen que no se pierde ninguna de sus recetas ni sus en vivos que le encantan todos sus vídeos hay que bello guadalajara bellos recuerdos de tantos años que fui yo a guadalajara cuando me robaron digo no cuando me fui con el señor libera si fue guadalajara de qué parte era el señor libera él es de la barca jalisco y yo de sonora de hermosillo y cómo fue que de tan lejos a tan lejos se encontraron pues bueno es que yo este yo lo conocí allí a él en hermosillo andaba su hermano de él andaba de novio con una amiga mía y ahí conoció a pedro y ahí me enamoré de un chaparrito que andaba ahí usted era más alta sí bueno no ahora sí se ve pero él estaba bien chaparrito estaba delgadito sí y nos fuimos hasta guadalajara ok entonces vámonos despidiendo miren pues acá quedaron las albóndigas miren qué ricas con verdura muy sabrosas entonces con chile verde cebolla verde y con tortillas de maíz o de harina y le pones los chiltepines ahí arriba y vámonos recién bien sabrosas que van a quedar los invito y que dios me los bendiga y sigan viendo mi canal Doña Rosa Rivera Cocina ¡Gracias! Gracias.